La Huella te muestra una nueva opción hotelera en Tucumán, se trata de la cadena hotelera Amerian Aparts & Suites. Si querés enterarte de qué se trata, no te pierdas de esta nota por la pantalla de La Huella. Amerian es una cadena de hoteles nacional que está incorporando nuevos destinos en todo el país. Hoy contamos con 11 hoteles operativos. Estamos llegando para el año que viene a un total de 16 hoteles. Hoy por hoy contamos con 28 habitaciones disponibles. A la brevedad terminaremos todas. Si contaste que vamos a tener habitaciones, por ejemplo, para discapacitados. Es un hotel muy moderno, ideal para el corporativo, ideal para el turista que viene a visitar la ciudad y es exigente. Son todas, digamos, habitaciones con cama con somier de dos por dos. Son habitaciones grandes. Las suites son habitaciones que tienen alrededor de 56 metros cuadrados, con dos ambientes, dos LCD, dos split, ideal para venir con familia. Con un servicio de Wi-Fi increíble. Estamos inaugurando Hotel de Cadena en Tucumán, que es el Hotel Amerian, Apart & Suites Hotel, ubicado en la calle Santiago, en pleno microcentro de Tucumán, con habitaciones lindísimas y, bueno, para que ustedes lo puedan difundir y compartir con todo Tucumán. ¿Qué diferencia, Amerio? ¿Qué nos dirías? Bueno, fundamentalmente y obviamente es nuevo. Pero sumado al hecho temporal, también es nuevo, creemos, en su concepto, ya que es un edificio de líneas vanguardistas en cuanto a su estética, en cuanto a su funcionalidad y está muy enfocado al concepto o al pasajero corporativo, donde todas las habitaciones cuentan con escritorios de trabajo, al margen de, obviamente, contar con Wi-Fi, con LCD, pero cada uno de los detalles está pensado. Desde el punto de vista funcional, para ser un edificio de vanguardia, desde el punto de vista estético, lo intentamos que también así sea. En esta inauguración, lo que quisimos hacer es mostrarles a todos los que pasan por el hotel que puedan disfrutar del frente con una iluminación muy importante desde el frente del hotel, haciendo cambios de color y efectos especiales. Bueno, un cóctel en la planta baja y acá en el subsuelo, que es un tipo wine bar o donde pueden disfrutar de un after office, todos los que trabajan por la zona. Muchas gracias y saludos a La Huella. Hola, buenas noches a toda la gente de La Huella, gracias por venir. La propuesta que nos hace el Hotel Amerian es hacernos cargo de todo lo que es el Departamento de Alimentos y Bebidas, que para nosotros como marca realmente era una apuesta y una propuesta muy importante en lo que implica todo el abastecimiento del hotel, desayunos buffet, frigo bar, los salones para eventos y conferencias, que vamos a tener dos salones en el último piso. Tenemos el orgullo de haber inaugurado este hotel acá en Tucumán, es una franquicia que se ha incorporado este año con nosotros y básicamente cumple la necesidad de muchos clientes nuestros de tener una presencia en Tucumán a nivel corporativo y también desde el punto de vista turístico, ¿no? Aquí estamos con Gonzalo Lebrón, otro de los inversores de Amerian. ¿Cómo está Gonzalo? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Bueno, cuéntenos de qué se trata este nuevo emprendimiento en Tucumán. En primer lugar, agradecerle por la presencia de todos ustedes a esta inauguración. Y bueno, este es un emprendimiento hotelero con una cadena nacional en la cual, bueno, nos colaboramos mutuamente. Contanos también cuáles son las instalaciones y los servicios que ofrece el hotel. Bueno, este hotel cuenta con 47 habitaciones, distribuida entre habitaciones estándar, suites ejecutivas y suites apart. Hoy por hoy, por ejemplo, nuestro hotel no cuenta con un business center. La idea es proveerle al pasajero, si no trajo su netbook, su notebook, proveerle de netbook para que pueda trabajar tranquilo en la habitación o donde él quiera estar, ¿sí? Un poco es esa la idea y también proveerle este servicio de gastronomía que nos brinda Mariana Ramonda y de poco como ella ha seguido impulsándonos el tema del catering, no solo es dulce. Ir generando este aspecto de, sí, vendamos lo nuestro. Este hotel es una franquicia, pero es hecha con capitales tucumanos. Todos los que trabajamos somos tucumanos y lo mismo Mariana. Entonces, un poco Mariana lo que plantea es vender estas cosas tan ricas que ella tiene, tan artesanales que ella tiene y también productos propios nuestros. Los vinos que hay, va a haber un wine bar abajo en el subsuelo, con vinos todos los valles calchaquíes, vinos tucumanos que por ahí no se consiguen, picadas con quesos artesanales de los valles, propios nuestros de tapí, hasta, te puedo decir, carne de llama con papines andinos. Un saludo a La Huella y muchísimas gracias por estar presentes en esta inauguración. Un saludo a La Huella y a todos los televidentes por estar acá presentes con nosotros. Un saludo a invitar a que el huésped corporativo que venga de afuera a hospedarse acá y se quede y elija hacer su vida en el hotel. No solo por las instalaciones, sino por la propuesta gastronómica, que la idea es destacar la comida territorial nuestra, todos los productos del norte argentino. Como ustedes saben, este es un poco, de alguna manera, el límite entre lo que sería Barrio Norte y el centro. Lo que nos da varias ventajas. Por un lado, para el corporativo puede trabajar a cuadras de distancia de cualquiera de sus entendimientos, sus necesidades. Para el turista en general también, la tener el centro, un centro histórico muy importante. Y a la noche, pueden gozar de nuestro Barrio Norte, que con su gastronomía y sus actividades nocturnas, como se sabe, es casi único día en el país por su gran actividad. Las habitaciones tienen toda una decoración minimalista. Son bastante confortables, todo fue asesorado por la gente de Amerian. Tenemos cuadros de Rubén Kempa, acá en Planta Baja. Y después, en cada uno de los pisos, tenemos diferentes artistas, todos locales. Tenemos de Virginia Nuguez, tenemos de Julia Lanús y tenemos de Valeria Dicker. Muchas gracias a La Huella por estar presente, como en todos los eventos, que nos acompañan siempre. Muy contenta, feliz de estar acá y de haber llegado ya al final, con muchos éxitos, con la gente muy conforme, tanto la gente de Amerian, como toda la gente de acá, los dueños, los arquitectos, todos muy contentos. ¿Qué nos puedes contar de la decoración del hotel? Bueno, la decoración del hotel ha sido una decoración muy sobria, muy tranquila, donde hemos usado colores neutros y después le hemos dado un touch con los rojos y verdes. Un beso enorme a toda la gente de La Huella. Bárbaro el programa, como siempre.